Me arranco poniendo el pisto en marcha, vamos allá. Bueno, la cebolla en marcha. Un pimiento verde, así y así. Y lo de la berenjena, ya habéis visto, ¿no? Cortadita fina y con sal, ¿eh? Y dejarla reposar para que vaya soltando el agua. Tengo el calabacín limpio, ¿eh? Así. Esto luego se queda en casi nada, esto merma muchísimo, porque el 90% es agua. Pizca de sal. Y vamos secando un poquito, ¿veis? Vamos secando y los vamos a ir poniendo a la plancha para darles un toque en la plancha. Para luego rellenar. Esto me gusta mucho. Sacarle al pescado. Los lomos. Quitamos la colita. Os voy a enseñar a sacar la carne del lomo sin espinas. Y así luego vais a poder comer tranquilamente todos, sin ningún problema. Aquí tiene espinas aquí en el centro nada más ahora, ¿veis? ¿Veis? ¿Cómo quitar? Sencillo. Así. Ya tenemos este trozo sin ninguna espina. Este. Y ahora quitamos las espinas del centro de esta manera. Ahí. Mirad. Gota de aceite en la plancha. Le damos un toque sin hacerlo mucho. ¿Eh? ¿Veis? A la rica receta. Mirad. Tengo las verduras, como veis, ya pochaditas. Entonces ahora le añado el orégano. Un poquito de orégano. Ahí. Le añado el tomate picadito. Cocinamos todo esto conjuntamente. A la verdura sal. Y pimientita molida. Vamos a hacerlo rico, rico, rico. Dos, tres cucharadas de aceite. Cocinamos la harina. Tres cucharadas soperas. Las cocinamos aquí con el aceitito que hemos puesto. Y aquí voy. Dejarme que yo haga la bechamel. Y luego enseguida le añadimos el pescado a la verdura. La bechamel a punto. Rellenaremos. Y a gratinar. Estoy ya rellenando. Mirad que maravilla, ¿eh? Esto vais a hacerlo seguro en casa. Seguro, segurísimo. ¿Veis? Ahí. Voy con la bechamel. Ahí. Esto es rico, ¿eh? Gratinadora a tope. Ahí. Y ahí. Y a esperar. Mirad que aspecto... Buah, extraordinario. Bueno, rama de perejil. Y nos vamos a la mesa.